Inicia el mes de agosto y con ello la segunda temporada de bajas lluvias para el departamento de Nariño. En los primeros días, la Oficina de Gestión y Prevención de Riesgo de Desastres Departamental ya registra más de 12 incendios en coberturas vegetales, dos de los cuales fueron de gran magnitud en los municipios de Mayama y Nariño. Bueno, en el sector de Mayama, exactamente por la nariz del diablo conocido, se registró desde el día martes, nos avisó la comunidad, y se desplazó en horas de la tarde unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. En este momento nos informan que ya fue extinguido el incendio y se encuentra en la evaluación de daños para saber el área que fue afectada y el tipo de vegetación. La segunda temporada de sequía también tendrá diferentes cambios climáticos como vendavales, heladas y fuertes vientos, por lo que se realizan las siguientes recomendaciones. Bueno, también se puede representar fuertes vientos, lo que se conoce aquí como vendavales, hasta la fecha no se ha reportado alguno de estos eventos, también desabastecimiento de agua y también el tema de disminución de temperaturas en la madrugada. Son los escenarios que se podrían registrar, pero hasta la fecha solo se han registrado incendios de cobertura vegetal. Los organismos de gestión del riesgo continúan generando alertas tempranas en prevención y atención de desastres.